Estos son los horarios y los puestos de vacunación contra COVID-19 que funcionarán en Pérez Celedón desde el próximo lunes 6 de diciembre hasta el sábado 11. Polideportivo, Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur, Eváis de Pavones, el Eváis de Barú, Eváis de La Palma, de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el próximo viernes, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En el Salón Comunal de Palmares, el lunes y hasta el jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el próximo viernes, de 9 de la mañana hasta la 1 con 30 minutos de la tarde. El Eváis de Villaligia trabajará de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde, y el próximo sábado 11 de diciembre, de 8 de la mañana a 12.30 del mediodía. En el Salón Comunal de Pejiballe habrá atención el lunes y el jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el Salón Comunal de Cajón, lunes, martes y jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Salón Comunal de San Pablo, miércoles, de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y el Eváis de Los Ángeles, de martes a jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el viernes, de 9 de la mañana a 1 con 30 minutos de la tarde. A esto sumamos Eváis La Guaria, Eváis de General Viejo, Eváis de San Rafael de Platanares, que el próximo viernes estarán vacunando con horario de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. Y terminamos con el Salón Comunal de San Pedro. Para la próxima semana estará trabajando el miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde.